Mi nombre es Juan José Díaz Infante y soy el director de la misión Ulises 1, que trata de un nanosatélite que se va a lanzar al espacio, que además es una obra de arte. Hay que darse cuenta que estamos llegando al final de un sistema, donde países como Grecia, Italia, España están quebrados y un poco la lógica es que prefieren que quiebre un país a que quiebre un banco. Y eso para mí es la lógica, es decir, no hay una progresión lógica. Entonces la opción es generar una progresión poética que tenga que ver con la estética, que tenga que ver con la innovación, con la creatividad y sobre todo con la belleza. La poiesis como tal es el aterrizar las ideas a la materialidad. Entonces en realidad yo me estoy remitiendo al punto primario, al punto de inicio de la poesía. Donde no es esta parte que rima o esta parte que es un poema, sino la acción poética. Entonces al final del día la poiesis, que es el origen de todo el arte, o es el elemento esencial o el alma del arte, es el aterrizar las ideas en la realidad. El hecho de que un fotógrafo genere un esfuerzo ciudadano y se ponga a ser un satélite con 11 artistas que se llaman el colectivo espacial mexicano, si eso es posible quiere decir que la realidad puede ser cambiada. Es decir, que no nos merecemos esta realidad. Entonces en realidad es una metodología de comprobación. Nosotros estamos desarrollando una célula de reproducción. Entonces parte de nuestro ser o parte de nuestro trabajo es el transmitir la experiencia. Entonces no podemos transmitir la experiencia a todos, pero estamos generando una célula que se la transmite a la otra célula que se la transmite a la otra célula. Y en dos maneras. Uno, gente que se entera de la historia, de la experiencia, y gente que le estamos enseñando a hacer satélites. El satélite lo que tiene es que es un objeto que va a ser lanzado al espacio. Puedes entrar en internet y verlo. O si eres un radioaficionado, puedes entrar en la frecuencia con el protocolo y puedes escuchar directamente al satélite. Entonces hay como muchas maneras de relacionarse al proyecto, pero en realidad lo que quiere hacer el proyecto es que sea un dispositivo de imaginación. Es decir, que te permita establecer como punto de que es posible, tú lo puedes hacer. Y es tener ganas de hacerlo, saber trabajar en equipo y pasión por lo que uno hace. Muchas gracias.